¡Hey, hey, hey! ¿Cómo están chicos? Bienvenidos a otro unboxing y ya había... me había faltado hacer el unboxing de estas cajitas, pero son muy importantes porque estas cajitas las conseguí en la salida con las compitas que supongo que estarán viendo en el otro canal. Pero de todas maneras, esta cajita de aquí, la del Fido, también es importante porque me la obsequió una personita muy especial, mi hermana. Entonces vamos a ver qué es lo que me sale, pero pues sí, tenemos las tres, el Fido, el Revert, Revert Shiny, y bueno, el Masture, el Masture. No voy a decir cómo le llamo, pero si son mis compitas, ya saben, si son mis compitas y saben cómo le llamo a Masture, coméntenlo, pónganlo en los comentarios, si ya saben del otro canal, pero bueno, vamos a abrirla, vamos a dejar lo que es el Fido, y vamos a, sí, vamos a abrir esto, que realmente no me gusta, no me gusta la idea de tener que romper todo el patito, pero así es, dale. Un sobrecito, otro sobrecito, y el otro sobre está por delante, fantástico, y aparte ya creo que mostré el código. Bien, bien, ok, tenemos tres sobrecitos, un sticker que está realmente muy crudo, y pues sí, ya mostré ese código, así que pues se los obsequio. Tenemos lo que es la carta, la carta, estoy súper blanco, porque literalmente les he dado el código, y pues sí, ya se los doy, ahí danzándense los que quieran. Oye, déjame intentar arreglar un poquito la luz. Anyway, ya tenemos el código, ya se lo guardamos, y vamos con el Masture, que es decir, procuraré tener el código para mí, no sé, no soy grosero, pero yo tengo un juego en los comentarios, entonces, me gusta tener las cartitas en el online también. Ese sí lo juego, físico lo juego, digo, no, perdón, en online, en... Vengo muy cansado, lo estoy grabando, estoy grabando esto después de la salida con los compitos. Vengo muy cansado, y ya estaba así, no, la verdad se me olvidó que estaba en el online. Ah, sí, que luego también el online, me gusta tener ahí también las cartitas, y saber utilizarlas, aunque físico es difícil de conseguir, bueno, sí, hay muchas que son difíciles de conseguir. Entonces, aquí está el Masture, el Masture, el Masture está muy grande, muy muy grande, y el otro sobre del Cero Ledge. Y por último, damos al Pido, que ese también, este código igual me lo regaló mi hermana, me lo regaló mi hermana, entonces, hay que ver si ella tiene suerte, si ella me mandó suerte. Aquí ponemos el otro, y el código del Fido, ahí está. Y este de aquí, bueno, son los últimos dos, estos, estos son de los sobres, a ver, que me, que me obsequió mi hermana, pero mientras vamos con lo demás, esto sí, yo lo compré. Son seis, van a ser dores sobresitos, vamos a ver qué tal, vamos a ver si sale algo, algo agradable. Bueno, no lo sé, a ver si sale algo, bueno, bueno, les doy este, para que ahí se abra, les guste, les, les doy también, quise expulsarlo, y vamos allá. Bueno, tenemos lo que es un magma, la luz está rara, estoy grabando esto de noche, chicos, voy a ver si puedo moverlo, no, no hay forma de moverlo, estoy grabando esto de noche, así que... Ok, y un paldeán estuda, iniciamos bien, pero no es el sobresito. Que de hecho, esa ya es repetida, pero no hay problema, no hay problema, salen los cambios, ¿no? Salen los cambios, ok, vamos a ver, ok, otro five, otro, un hong, 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 natu, un paldeán whipper, whimsy cut, scrafty, zubat, barboche, doce, y un hit roto, un hit roto mejor. Siguiente sobresito, imagínense, oh, de hecho, hay una anécdota que me encantaría contarles, que lamentablemente, bueno, no sé cuándo salga este video, pero muchas de las personas que están aquí, me vengan a otro canal, me han seguido a ese siguiente canal, pero, compré también, siete sobresitos para las personas que fueron a la pequeñita en Grit, Obviamente, para que los abriéramos ahí, y en mi sobresaló la Ayambo, y si no me entiendes, me voy a proteger, miren, ahí está, pero esta no cuenta, esta no es nuestra apertura, anyway, entonces, güey, de la nueva. Creo que este ya no tenía repetido, creo que sí, ya me salió el Shames, ¿verdad? Tenemos un Verkant, el Reverse, y el Reverse, y energía de fuego, pero es un Shames, también lo tenemos repetido, pero no importa, entonces, güey, fue increíble, en serio, De hecho, pues, nada más, así como, lo grabamos, bueno, lo quise grabar para, pues, tener divertido, un poco de mis amigos, ahí, así, y, definitivamente, ¡Ja! Vaya, todo es este. Ok, tenemos Kingdian, Demon's Track, Back to the Music Cup, Wobat Reverse, Baldean Woofoo Reverse, y un Mabostrip, joder. Ok, veamos, el segundo, creo que este era, los primeros, o sea, que creo que eran de un, o sea, que creo que eran de un, o sea, Ay, no, recuerdo, eh, eran del Reverse, no, el Reverse, no, el Reverse fue el primero, estos son del MassChief, estos sí, ya son del Reverse. Ok, les doy este código, ahí está el código para su online, igual, si reclaman el código, güey, de pérdida, este, De pérdida a Vicentíos, de pérdida a Man United, en el, en los mensajes, pongan, Ay, me salió esto, ni, 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 Faito está muerto, y todo es así. Ok, tenemos un Mousehole, Red Knight, Scott, Pinecoe Reverse, Club Opus Reverse, y un Raichu Horn. Uy, uy, ese Grybar no venía con, no venía con joyitas. Este es el último Sobre de Reverse, hasta el momento va ganando el MassChief. Vamos a ver. Y, esto tenemos un nuevo Bat, Chanko, Pikachu, Paldel Student, Churmeleon, Technical Machine, Dachu, Chanko Reverse, Paldel Student Reverse, y un Raichu. Ok, güey, realmente ese blister no traía nada. Vengo, está bien, no hay tanto peso. Igual, las reverses y algunas las necesito para la construcción. Está bien, pero estos tres sobres, estos tres sobres, no me importa que salgan, y no importa si para mucha gente, hasta las energías, hasta los códigos, aunque ya los haya utilizado, pues no, regalo a mi hermano, ok. Así que estos los voy a presionar, los voy a guardar. No me importa que tenga ya las cartas. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que sale. Qué suerte tenemos aquí. Como dije, aquí sí no les voy a poder dar nada, chicos, lo lamento. Mira, si lo pongo chueco, cabrón, si quiero hacer un chueco, cabrón, y ya de perdida, oh, mira, ahora sí está venida. ¿Por qué no la acerque? Aunque me estoy quemando los ojos. Tenemos un Kimmy Ghoul, un Magmar, un Mnemona preciosa, sal otra vez, por favor, presentación de tu familia. Un Kamerath, un Atticus, un Dunbar, Magmar Reverse, Raichu Reverse, por fin. ¡Oh! Otro Paldean Student. Ok, ok. Pero esta me la va a ayudar. Esta Paldean Student es importante. Ya les expliqué por qué. Veamos. Vamos a abrir por aquí. Ok, a ver si me voy a decir. Me voy a decir. Vamos. Ok, tenemos un Battle. Un Charmander. De Dennis. Otra Nemo. Rockler. Su Mochilita de Nemo. Dashman. Rare Candy Reverse. Kimmy Ghoul Reverse. ¡Uy! Un Espatra y Ex. Esta me lo tenía. Un Espatra y Ex. Y el último sobrecito. ¿Quién sabe si traiga o no traiga gila? Es cosa que no me importa. Al final de cuentas, es algo que me regaló mi hermano. Así que, ni el código no la viento, ni el código no la viento. Les puedo obsequiar. Ok. Wey, ¿por qué no acerqué la luz? No, me estoy quemando los ojos. Pero ustedes no lo ven, pero yo me estoy quemando los ojos. Un Scraggy. Un Fiddle. Padre André. River. Camerander. Atticus. Dunford. Electric Generator. Hilo. Trail. Y un Cyclist. Ok. Mira, estoy feliz. Estoy feliz. Salieron estas. Y una persona... Le encargué, le encargué a una personita mis otras cartas. Me refiero, para abrir aquí y todo. Y pues no. Así que, de todas maneras, no hay problema. Fue yo. Anyway, pues fue eso. Muchísimas gracias a todos. Y espero se hayan divertido. Y en serio, esto lo estoy grabando literalmente recién llegando. Literalmente, llegué hace menos de unos 40 minutos. Pero sí, anyway, felices aperturas y muchísimas gracias. Adiós.